Mi sobrina llegó llorando porque sus amigos se burlaron de su regalo de cumpleaños. Me dijo que a ella tampoco le había gustado y que si se lo podía cambiar por alguno de los que mi hermana mayor no usa. La única opción era este que aún servía, pero esa funda está más fea que tu mejor amigue, entonces la quitaré y procedo a limpiar muy bien. Le conseguí esta funda transparente porque tiene un color lindo, y aquí mi hermana tenía de wallpaper a su crush. Para cambiarlo por uno mejor busco, andreytv.com en mi navegador. En la lupita de la página busco Whitecraft, así, y dentro de este artículo encontré los mejores fondos de pantalla en 3D. Mi sobrina tiene 8 años y le encanta la Navidad, por eso luego de buscar entre tantas opciones opté por estos tan geniales. Son súper navideños y para darle un toque especial busqué la palabra nieve en la misma página. Y dentro de este artículo pude colocar este efecto de nieve en el celular. Wow, está nevando dentro del celular, que increíble. Y ya al final son...